Bueno, pues ya está en México cumpliendo una gira de trabajo el presidente de Argentina, Alberto Fernández, para participar, por cierto, de los festejos del día de la bandera que en México se marca el 24 de febrero. La celebración también se enmarca en un 2021 en el que México tendrá varios actos para conmemorar el bicentenario de su independencia. Alberto Fernández también tiene programado visitar un laboratorio en el que se envasan las vacunas COVID diecinueve de Oxford, AstraZeneca, reunirse con empresarios a partir del mediodía, ha estado en reunión con empresarios mexicanos que tienen inversiones en Argentina para analizar las perspectivas y los desafíos de aquella economía y el martes, por cierto, se va a levantar muy temprano el presidente de Argentina porque madrugará con su homólogo de México, quien ya lo invitó a la conferencia matutina de Andrés Manuel López Obrador. Estamos hablando de las mañaneras. Así que vamos a desmenuzar la importancia de este encuentro y por ello convocamos a Marta Hernández, doctora y magister en ciencias políticas. Ella es directora académica de cumbre mundial de comunicación política en Buenos Aires, Argentina. Gracias, Marta, por estar con nosotros. ¿Cuál sería más allá del tema de las vacunas que se entiende? Porque ya viajó Hugo López-Gatell a la Argentina. Serían los temas más relevantes en este encuentro entre estos dos mandatarios. Muy buenas tardes, claro que sí, Gabriela, un gusto estar en tu programa redacción. Como tú lo explicabas anteriormente, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, ha hecho una visita protocolaria a la Ciudad de México para reunirse con su homólogo, el presidente López Obrador, para temas de la vacunación, para temas de mirar cómo está el tema de la industria de la vacunación, la visita a estos laboratorios y pues obviamente tener nuevos acuerdos bilaterales y también pues aprovechar esta visita para asistir a los actos de la de los festejos en México. Ok, dentro de eso la respuesta es que más allá de las vacunas y de la y de la visita para enmarcar esta digamos esta fiesta patria, no hay más. Sucede que en Argentina ha sido bastante criticada esta visita del presidente porque lo hace en un momento absolutamente crítico, es decir, si hay más, si hay más de fondo desde lo político, porque en este momento él viaja en un momento en medio de un escándalo internacional que como ustedes saben es el escándalo de las vacunas BID en Argentina, donde el ministro de salud apartó tres mil vacunas para uso discrecional y las estaban aplicando a sus amigos, a políticos, a diputados, a familiares, a periodistas, a médicos, a personas que no les correspondía en la lista, en el turno de espera de los protocolos de salud. Esto obviamente ha desatado un gran escándalo, desató un gran escándalo desde el viernes en Argentina, ha sido tendencia en redes sociales y sigue siendo tendencia. Claro. Es decir, el presidente viaja en un momento de una crisis política inmensa. Ok, y además este es un país que tiene cerrado su acceso a los mercados, que está negociando con el Fondo Monetario Internacional, reestructurar lo que sería el crédito que se le ha prestado por un lado, y viaja, por cierto, el ministro Guzmán, Martín Guzmán, a quien ya le apodan el vacunado dentro de la lista de los vacunados, así que no deja Argentina sin que lo acompañe todo este escándalo, y en México tenemos un país cuya economía ha recibido poco alivio por parte del gobierno federal, y es una de las que menos va a rebotar o recuperarse este año. Por eso me interesa, me intriga entender qué más se puede llevar, Argentina de México, o qué más se puede quedar México después de esta visita. Claro que sí, mira, Gabriela, hay que tener en cuenta que tanto en México como en Argentina este es un año electoral, y esa es una coyuntura muy especial para estos dos presidentes, ¿no?, donde ellos se juegan también una continuidad de tener unas mayorías en Cámara, en Senado, y demás. Entonces, ha habido mucha crítica al respecto desde la oposición política, obviamente los opositores políticos han tomado esta crisis, obviamente, como como una oportunidad para ellos hacer campaña, como una oportunidad para criticar la gestión de este gobierno, que pues obviamente ha tenido un un año bastante difícil, como todos nuestros países de Latinoamérica, pero de una otra manera como que venía paleando de una manera positiva el tema de de la vacunación, ¿no? Pero con este escándalo, pues, se mueven muchas, muchas fichas, y además el escándalo no termina en que él le tuvo que pedir la renuncia al ministro de Salud, Ginés González, y el sábado posesionó en la Quinta de Olivos a Carla Bisotti. Sigue la crítica y sigue el escándalo, el escándalo no quedó ahí como con con ese cargo, con ese cambio de cargo en el Ministerio de Salud, sino que también hay críticas a la nueva ministra de Salud porque era su segunda al mando, es decir, hay mucha crítica desde el ambiente político de cómo ella entonces no sabía, o si sabía por qué es ahora de, si sabía, estas irregularidades de la vacunación, vi por qué es ahora la ministra de Salud, entonces, y lo que tú decías también, Gabriela, mucha crítica a que él haya viajado con una persona que, pues, obviamente, la excusa es que se vacunó para acompañar al presidente en este, en esta gira diplomática, pero las críticas desde la oposición es que por derechos humanos tenía que haber esperado su turno. El vacunado, como le llaman al ministro Guzmán, centro, por cierto, de todo lo que son las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y están acá en México para marcar el día de la bandera de México. Muchas gracias, gracias, Marta, por esta perspectiva. Un gusto, un gusto estar con ustedes en contacto y hay que tener en cuenta que, pues, para el presidente Alberto Fernández no va a ser muy fácil salir de esta crisis porque ya hay demandas y se están pidiendo, pues, las renuncias de los demás políticos y diputados que fueron vacunados. Así que el tema está en desarrollo y la crisis continúa. Muchísimas gracias.